el Barça ya habría presentado su primera oferta por Lewandowski esta oferta serían de unos 32 millones fijos más 5 en variables llegarían casi a los 40 que en teoría está pidiendo el Bayer y bueno, parece ser que la primera oferta ha sido rechazada así que bueno, lógicamente esto no quiere decir que no acabe viniendo lógicamente es una negociación que bueno, pues lógicamente va a haber pues digamos ofertas rechazadas porque a ver, el Bayer de momento que yo sepa teniendo en cuenta las informaciones no ha atado a ningún sustituto yo creo que también depende mucho de eso el Barça, es decir, lógicamente el Barça pues está bien que de momento ya haya hecho la primera oferta y bueno, pues el Bayer la ha rechazado yo creo sinceramente que a medida que vayan pasando los días y sobre todo en cuanto el Bayer encuentre un sustituto yo pienso que lo de Lewandowski se va a hacer yo pienso que se va a hacer pero claro, si el Bayer pues no encuentre un sustituto pues lógicamente no veo ninguna posibilidad de que el Bayer venda a Lewandowski con lo cual, pues bueno, me parece sinceramente una buena noticia que el Barça haya empezado ya a negociar y haya planteado su primera oferta al Bayer y veremos, veremos en los próximos días porque seguramente pues perdón, en los próximos días pues seguirán saliendo más informaciones y veremos lógicamente pues el Bayer perdón, el Bayer pues va a ser muy difícil lógicamente encontrar en el mercado un jugador pues bueno, es que yo creo que es imposible prácticamente imposible encontrar pues a un jugador del perfil de Lewandowski que te vaya a marcar tanto goles como Lewandowski durante la temporada pero bueno, lógicamente el Bayer yo creo que a nivel económico está bastante bien con esto no quiero decir que se vayan a gastar pues 100 millones en un jugador no lo sé se habla de o se habló mejor dicho de Darwin Núñez que sí que es verdad que sería bastante caro pero no sé, no sé si van a no sé si van por ahí los tiros por lo que estoy viendo yo creo que me decanto más por esta por esta, digamos por esta vía es que se está hablando mucho más de un perfil más bajo o sea, de un perfil que yo creo que no costaría más allá de los 50 millones con lo cual pues pienso que que aún así pues el Bayer pues lo va a tener complicado lo va a tener complicado pero bueno lógicamente el Bayer tampoco es un equipo que ni mucho menos digamos es reconocido por gastarse millonadas en fichajes o sea, el Bayer siempre es un equipo más de apostar por jugadores jóvenes y de no volverse loco de no volverse loco con lo cual pues no creo que por mucho que se les vaya Lewandowski no creo que lo he dicho que se vayan a volver locos o sea, ya pasó con Robben ya pasó con Ribery ya pasó con otros futbolistas históricos del Bayer y han sabido reponerse han sabido reponerse y muy bien o sea, desde luego lo han hecho muy bien y yo lo he dicho yo yo creo que lo de lo de fichar así una estrella que se vayan a gastar ciento y pico millones yo creo que no yo creo que no así que bueno lógicamente veremos veremos si el Bayer pues acaba avanzándonos pues con un posible sustituto pero Robben yo creo que ahí va a estar la clave ahí va a estar la clave del posible fichaje del Barça o sea, del Barça de Lewandowski por el Barça que el Bayer encuentre un sustituto si no lo encuentra pues lógicamente lo veo prácticamente imposible que Lewandowski venga al Barça porque por mucho que que el jugador haga presión en el club si el club no no encuentra sustituto pues lógicamente no van a regalar a Lewandowski sin tener un sustituto con lo cual pues lo he dicho veremos que acaba pasando estos días lógicamente pues habrá que estar muy atento creo que el Bayer ha terminado ya la temporada desde hace ya bastantes días con lo cual pues bueno habrá que ver el Barça que hoy es su último partido así que habrá que ver después de bueno de que acabe la Liga ya de manera oficial pues habrá que ver el Barça pues se acaba haciendo una oferta o no pero bueno esto yo creo que es al margen de que se acaba o no el Barça la Liga habrá que ver si el Barça pues hace otra oferta ¿no? yo creo sinceramente en mi opinión esta es mi opinión creo que hasta que el Bayer no no avance en un posible sustituto no creo que vayamos a ver otra nueva información sobre otra nueva oferta del Barça porque en teoría el Barça ya ha ofrecido casi 40 millones según esta oferta en teoría se dijo que el tope primero se decía que el tope iban a ser 35 40 millones luego ya comentamos el otro día que iban a ser 60 el tope de lo que podría llegar a ofrecer el Barça como tope 60 me imagino que no 60 fijos sino contando variables pero yo creo que me decanto más por lo primero yo creo que me decanto más porque el Barça como mucho ofrecerá 40 o como muchísimo 45 contando variables así que bueno yo creo que el Barça ha hecho la primera oferta ha sido rechazada bueno era normal así que ahora pues toca esperar a que el Bayer pues yo creo que que avance en un sustituto porque yo creo que ha visto que el Barça va en serio que el Barça ha ofrecido ya pues dinero por Lewandowski y si el Bayer avanza para fichar un sustituto pues yo pienso que ahí el Barça dará el último paso y definitivo si el Bayer avanza en su sustituto y el Barça ofrece 40 millones o casi 40 millones o incluso un poco más de 40 millones pues yo creo que ahí sí que ya pues el fichaje de Lewandowski estará muy cerca pero bueno lógicamente pues es una negociación muy dura el Bayer es un equipo muy duro de negociar un equipo pues eso un equipo que cuesta mucho sacarle jugadores y lógicamente más a Lewandowski que es seguramente el futbolista más importante que han tenido en los últimos años y que ahora mismo tienen es el mejor futbolista para mí por lo menos el futbolista más importante del Bayer ahora mismo en la actualidad con lo cual pues por mucho que acabe el contrato el año que viene pues es muy difícil ¿no? intentar fichar a Lewandowski este verano pero bueno veremos así que bueno lo voy dejando por aquí déjalo comentar vuestras opiniones y nos vemos hasta la próxima adiós y nos vemos